Así es mi gente, seguimos viviendo la feria con Cali TV, Luisito Ayala de la Puerto Rican Power, bienvenido mi hermano. Muchas gracias por esta oportunidad a Cali TV y a ustedes por esta gran oportunidad de brindarnos. Estamos aquí, creo que hace un par de años que no veníamos a la feria y este año regresamos, vamos a estar en la calle de la feria, creo que es la 50 o 54 y vamos a estar haciendo unas actividades de unos clubes aquí en Cali. Bueno Luisito, tú lo tocaste y antes de que te lo pregunten, ¿recordás esa primera vez que llegaste a una feria de Cali con la Puerto Rican? En el 1993. Tal cual. Pegado en ese momento, una producción completa que era con más power que tenía, a dónde irás, no me acostumbro, vuelve. Solo pienso en ti, otro poco. Tuvimos la oportunidad de ganar el festival de orquesta. Pegado a tu cariñito, ¿no? No, tu cariñito vino en el 99. Estamos hablando del 93 que fue el primer año que vinimos. Nos ganamos el premio como, creo que los durísimos o algo así, que daban, era un premio de los temas que más habían sonado en ese año y con el tema de Undirá ganamos el premio. Después en el 99 regresamos y tuvimos la oportunidad de ganar la canción de la feria con tu cariñito. Eso fue un palo, creo que no estoy seguro, pero creo que es la única orquesta de Puerto Rico que ha ganado una con la canción de la feria de Puerto Rican power. Bueno, de ese entonces, Luisito, de ese entonces, de ese público, de ese entonces, de esa primera feria de Cali al que estás viendo el día de hoy, ¿qué tanto ha cambiado? Bastante. Hay cambios en cuestión a los gustos. Para aquel entonces no existía lo que era el reggaetón. Ahora sí existe y tiene una acogida muy buena. Así que estamos no peleando porque son, ¿cómo se dice?, fusiones que vienen y son, para nosotros son retos nuevos que tenemos que lograr mantenernos en haciendo buena música para poder luchar contra todos esos géneros que siguen apareciendo. Bueno, pero nosotros sí lo hemos logrado. Y lo dicen muchos, lo que estás tocando acerca de ese género, pues que ya se pegó, ya quedó ahí, pero igual hay que estarse renovando también, ¿no?, para estar vigente y cautivar esas nuevas generaciones, cautivar las nuevas generaciones de Sarsero, los nuevos. Claro, nosotros hemos seguido haciendo fusiones con diferentes ritmos, inclusive hemos hecho fusiones con rapero y tenemos en planes, lo que pasa es que no puedo nombrarlos, porque son de los titanes grandes de ese género que estamos ya hablando para hacer algo juntos. Ellos logrando entrar al mercado de lo que es la salsa y nosotros lograr entrar a la generación también de lo que es el reggaetón. Bueno, estamos terminando ya el 2019, ¿qué te deja a ti, a Luisito, qué le deja la Puerto Rican Power este 2019? Pues mira, hemos tenido la suerte, la gran dicha de Papadio de mantenernos y celebrar 40 años. Ya estamos celebrando, estamos en gira de 40 años a nivel del mundo entero y nos hemos mantenido vigentes y haciendo música todo el tiempo, o sea, no somos grupos que en un momento tuvieron éxito, pero que dejaron de grabar nosotros, siempre nos hemos mantenido haciendo música. Yo sé que está un poquito difícil ahora la situación para que toquen los temas nuevos, pero por lo menos nos mantenemos vigentes con los temas viejos y tratando de meter los temas nuevos para mantenernos vigentes. Me dijiste que hay noticias para el 2020, pero no las podemos tocar, pero ¿podemos adelantar algo acerca de qué tanto o qué tan importante podemos esperar todos los salseros? Bueno, va a ser una superproducción. Yo acabo de sacar una producción que está en todas las redes sociales, que es 40 años de Power. Vamos a hacer una producción ahora, pero bien dinámica, bien dinámica, y aparte de que esté hablando de dinámica, va a ser con fusiones de muchos ritmos, y ahí van a ver bastantes artistas invitados. Ok, listo maestro. Un saludo, quiero que le envíes un saludo especial de año nuevo, de 2020, para todos los salseros y para toda la gente del canal Cali TV, de parte de Luisito Ayala y la Puerto Rican Power. Para toda la gente de Cali TV, que Dios los bendiga, que esta Navidad sean de próspero año nuevo, que el 2020, el 2020, que le traigan mucha salud y mucha prosperidad al pueblo de Colombia, que tanto queremos. Un abrazo maestro. Gracias a ustedes. Ahí está Luisito Ayala y la Puerto Rican Power, viviendo la feria con Cali TV.